Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Age Así es el mapa al completo de L.E.R.E.R.E.R.E.R.E. El nuevo mapa que vendrá a la temporada número 4 de Rainbow Six Age Un mapa llamado L.E.R.E.R.E.R.E.R.E. En este caso la traducción literalmente es Guarida Y en este caso es la Guarida de Deimos Justamente ayer Rainbow Six Latam Bueno, ayer, sí, bueno, sí, exactamente, estoy grabando, estoy Rainbow Six Latam publicó este vídeo Solo que cosa de horas más tarde Literalmente lo borraron en todos lados Pero, amigos, ya lo hicieron público Literalmente está circulando por todos lados Yo fui bastante inteligente y cogí y lo descargué literalmente en el momento La verdad, y de hecho lo vimos hasta en directo y todo Pero bueno, amigos, vamos a ver el tráiler al completo Vamos a verlo de primera sin parar nada ¿Vale? Y luego lo comentaremos ¿Vale? Porque hay bastante chicha Tanto a nivel de, bueno, a nivel de jugabilidad No he visto demasiado, ¿vale? Pero sí que he visto a nivel de historia, a nivel de lore Que eso está muy guapo Por supuesto, dejadme en los comentarios si os gusta este nuevo mapa Que saldrá en esta temporada de la... Bueno, en esta última temporada, ¿vale? También, recordaros que podéis dar un ricotazo like ¿Vale? Que no cuesta absolutamente nada Y ayuda muchísimo Pero esta parte me encanta La verdad, me parece súper, súper, súper chula Tenemos por aquí una zona de taquillas Que podría ser un vestuario Tenemos por aquí lo que os parece ser una armería Ahora vemos un poquito todo en detalle Vemos todas esas armas Tenemos por aquí otra taquilla, ¿vale? Otra taquilla algo más selectiva Tenemos aquí la zona de Deimos Con todas esas máscaras Con lo que vimos justamente ayer en la imagen Tenemos aquí bastante chicha La verdad, lo que parece ser, perdón Otra escuadra, ¿vale? Abajo a la izquierda lo veréis Llamada Keris, ¿vale? Por cierto, si veis abajo el tema de Drop R6 Inventario Es que todos estos días estamos con Drops de Rainbow Siege ¿Vale? Donde, pues como he dicho Tenemos repartiendo recompensas de Rainbow Siege Solamente por ver los directos En este caso los de mi directo ¿Vale? Bien, vamos a ir parando todo esto, gente Vale, perfecto Si le doy el espacio se ve todo al completo Vale, como estáis viendo Es un mapa ubicado dentro de una montaña O eso parece, ¿vale? Es una guarida Como comentamos en la imagen Que se publicó justamente en el día de ayer Si es la guarida de alguien En este caso, la guarida de Deimos El malo malísimo Que por cierto Si no sabéis quién es Deimos Tendréis abajo en los comentarios O tendréis justamente ahora por aquí Publicado O mejor dicho Un link justamente con la historia de Rainbow Siege ¿Vale? Si no ponéis en Youtube Caramelo, historia, Rainbow Siege O Caramelo, lore, Rainbow Siege Y os aparece un vídeo de cosas de 30 y algo minutos Con 100.000 visitas que estaba hace unos días ¿Vale? Así podéis entraros de toda la historia Lo dicho Aquí vemos el mapa metido dentro de una montaña Dentro de una roca Con el típico ascensor que sube de manera lateral ¿Vale? Lo pudimos ver en juegos como Resident Evil En películas como... Bueno, Resident Evil No, 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 si es lo mismo La verdad es lo mismo Cuando justamente iba a la zona de umbrelas Aquí tenemos una especie de gimnasio La verdad está todo integrado muy guay Dentro de la montaña como tal Tenemos ahí zona de pesas Tenemos también esta zona de... Bueno, que como veis es área restringida Que esto me imagino que daría como mala salida O algo así La verdad Tenemos esta zona que por cierto me encanta Como han hecho el tema de... No sé El tema de la integración de las paredes Que es la pura montaña La pura roca Que se integre con las paredes de cemento De... Bueno, sí De lo que sea que esté hecho El búnker este como tal Me parece increíble, la verdad Este pasillo como he dicho al principio Me encanta ¿Vale? Me parece muy, 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 muy bonito Muy bonito por el tema de la iluminación Por el tema de las paredes así Efecto... Bueno, efecto no Lamentablemente es la montaña Solo que la han perfilado La han puesto bien bonita ¿Vale? Y además se puede entrar como desde ambos lados ¿No? Me parece raro Que haya ventanas Dentro de un edificio A ambos lados ¿Vale? De normal es hacia un lateral Pero aquí no Aquí tenemos hacia ambos lados El por qué Posiblemente tengamos como una especie de patio Que será justamente este de aquí ¿Vale? Este... Aunque es raro ¿No? Que es un patio de hacia una ventana Pero bueno Pues solamente hay aquí Una especie de patio O algo del estilo Y esto sea como el exterior ¿Vale? Vamos a ir viendo más por aquí Ya que esto es bastante pinta Esto es la típica El típico vestuario Baños Sí ¿Vale? Porque lo he dicho Tiene aquí que es el tema de lociones El tema de hay aquí botas No sé qué Se tiene pinta de ser los vestuarios como tal Aunque hay aquí un... Esto es como para inflar algo ¿Sabes? Lo típico de inflar los neumáticos De las gasolineras y tal Pues aquí en un vestuario Un poco extraño, ¿no? Que ahí se van a inflar El pito a alguien No sé Un poco extraño La verdad Luego también vemos para quitar Taquillas Aunque esto no creo que sea taquillas Esto sí que creo que sería Esto sería Armería ¿Vale? Como estáis viendo justamente por aquí Hay... Si alguien me puede... Me lo puede corregir Guay ¿Vale? Creo que son unas M4 Estas armas Que por cierto Hablando de armas y tal Según Ubisoft Dijeron que todos los años Al menos Iba a haber un arma nueva En ese de inicio de año ¿Vale? Este año todavía no hemos tenido Ningún arma ¿Por qué? Brava no ha tenido ningún arma Ya que todo su armamento Era decapitado Y de otros operadores Fendril tampoco tuvo Ningún arma nueva Era de bandit No sé qué No sé cuánto Ran tampoco tuvo Ningún arma nueva Era de ACTC Y este último operador Defensor Tiene que tener sí o sí Un arma nueva O eso se supone Según lo que comentó Ubisoft ¿Vale? Se ha barajado muchísimo ¿Vale? Desde que podría ser Un fusil de asalto nuevo Sus fusiles A ver un fusil de asalto No lo creo ¿Vale? ¿Por qué? Porque es en defensa En defensa no suelen ser Fusiles de asalto Suelen ser sus fusiles ¿Vale? Para que esté compensado Con respecto a los atacantes Que suelen ser los que tienen Los fusiles de asalto Desde escopeta nueva Pistola nueva Y TC ¿Vale? Por cierto Vamos a comentar algo ahora Y es que esto de aquí También sería la armería Justamente lo que vamos a ver Justo acá ¿Vale? Aquí por ejemplo Vemos muchísimas escopetas En este armero Bueno esto podría ser armero Podría ser armería Bueno no armería Armero podría ser lo mismo Esto parece un ascensor El típico ascensor Así de De platos O de comida Aunque en este caso Podría ser para las armas O a saber que La verdad Este arma podría ser El del defensor Este arma que vemos Justamente por aquí Como poder Poder podría ser Ahora bien Os explico el tema de Por qué es importante Saber la historia De Remus y Sitch Este operador Este nuevo operador Que va a ser defensor Va a entrar dentro De la escuadra O de la escuad De Wolgar ¿Vale? La escuadra de Wolgar Es una de las cuatro escuadras Que están dentro Del equipo de Remus y Sitch Y son buenas ¿Vale? ¿Qué ocurre? Estamos en la guarida del malo ¿Qué sentido tendría Que el nuevo arma Del operador Estuviera en la guarida del malo? No tendría mucho sentido ¿Vale? No tendría ningún tipo de sentido Si no supiéramos De qué escuadrón es Entonces vale Tendría cierto sentido De que oye Puede ser este incluso Hasta el arma del defensor ¿Vale? Porque se ve A ver yo creo que esto Es una especie de De fusil Sí Yo lo veo como una especie de fusil De verdad De hecho lo veo como una R4C Un poco similar a ella ¿Vale? Pero de hecho Sabiendo que el operador Es de Wolfgar No puede estar su armamento aquí ¿Vale? En plan ¿Para qué va a estar El armamento De uno bueno En un mapa de los malos Cuando es bueno Y se supone que nunca ha estado aquí ¿Vale? No sé Es bastante raro Pero bueno Vamos a seguir avanzando Con todo esto Porque viene todo lo interesante Toda la chicha Vale Esta es la mesa Que se mostró justamente En el día de ayer Donde veíamos Bueno Esa primera imagen Detrás de la máscara Hay alguien que se esconde De un secreto escondido No sé, no sé cuánto ¿Vale? Que veíamos Un ajedrez Que de hecho Lo podría estar mostrando Justamente ahora Esta es la imagen como tal ¿Vale? Como veis Esta es la imagen que se mostró Justamente en el día de ayer Que veíamos una máscara Bueno, no se veía la máscara De hecho A nosotros nos presentamos Solamente Desde esto de aquí Hasta justamente acá ¿Vale? Se veía el ciencero y el vaso Pues bien Como ya comenté El rey negro es Deimos La reina blanca es Harry Ahora bien ¿Quién es el rey blanco? Lo que comentamos justamente En el día de ayer ¿Vale? Esto parece ser O tiene toda la pinta De que es literalmente Un portátil Porque vemos por aquí Puertos USB Así que Puede ser un portátil Que tenga el malo Malísimo Deimos Y esta es su máscara Como tal Esta es la máscara de Deimos Ahora bien Visto ya todo esto Volvemos aquí Al mapa ¿Vale? Ya que en este caso Esta es la imagen Que justamente hemos visto Este parece ser El despacho de Deimos El despacho del malo Malísimo Y como veis Estamos viendo justamente Aquí de fondo Hay cinco máscaras Bajamos ayer En directo La teoría de que Podrían ser Vale Deimos tiene máscara Significa que tiene Otros cuatro aliados Malo malísimos No lo sé Al principio decíamos Bueno puede ser Y luego dijimos A ver Sería lógico Que alguien que tiene Un despacho Tuviera las máscaras De sus aliados Ahí No tiene sentido ¿Vale? Como si esta es como su casa Como su guarida Es como Literalmente su despacho ¿Para qué va a tener Las máscaras De los aliados Ahí puestas? No tiene un sentido ¿Para qué? Para que las cojan Y entren y se las lleven No tiene sentido ¿Vale? Que entren aquí los aliados De Deimos Y las cojan No tiene demasiado sentido La verdad Luego decíamos ¿Podrían ser trofeos? En este caso De por ejemplo No es que hay cinco Justamente como las Squads Bueno en este caso Son cuatro esquadras Que tenemos de Remus y Siege Una podría ser Esta de Redhammer Porque Redhammer es rojo Esta podría ser De ¿Cómo se llama tío? De Nighthaven No De el otro De Ghost Ace ¿Vale? Porque es medio verde Loco tal Pero descartamos En plan ¿Qué sentido tendría De que hubiera máscaras Representando a las squads De Remus y Siege No tiene sentido ¿Vale? En plan como Si te hubieran caído Ninguna de las escuadras ¿Cómo es posible Que tengan ya ese trofeo? ¿Sabes? Porque si me dices que Deimos El objetivo de Deimos Es destrozar a Remus y Siege O matar a Remus y Siege O matar a Rainbow Six Si como lo he dicho Mejor dicho a Rainbow Y quiere matar a todas las escuadras Si aún no ha matado a ninguna Como es posible Que tengan ya Como esos trofeos De haberlos matado No tiene sentido ¿Vale? Luego dijimos Bueno Pues simplemente pueden ser Las máscaras que tiene Deimos Sin más ¿Vale? Ahora viene por aquí Más chicha Esto de aquí ¿Vale? Como vamos a ver justamente A... Un sentito Aquí ¿Vale? Bueno Un poquito menos A ver si me deja Aquí Vale Esto parece ser La zona de planificación De hecho bueno Lo pone por aquí Bueno Sala Ahora lo comento ¿Vale? Aquí Es digamos como la sala de planificación Que tiene Deimos ¿Vale? Donde literalmente Hacen todos los planes Para todas las operaciones Justamente por aquí Se ve el mapa de torre ¿Vale? En esta imagen de aquí Podemos observar que es el mapa de torre Y vemos literalmente Como es una planificación Del ataque que hicieron Al mapa de torres O a la... Sí A torre ¿Vale? Ya que Si habéis seguido la historia Al completo En la última temporada El... El malo malísimo De Deimos Nos ordenó atacar Un día en específico El mapa de torre ¿Por qué? Porque era el día en específico Que los reclutas De Rainbow Six Siege Iban a hacer las pruebas Y iban a estar entrenando En el mapa Mataron a muchísimos reclutas De Rainbow Six Siege Ahí cuando vino Ran Ran es la que Salvó a mucha gente Destrozando el helicóptero O ese helicóptero Apache Que había ¿Vale? Y... Destrozando el helicóptero Iría una vígida Aunque solo fue en la espalda Y fue en un aparto que tenía No le ocurrió nada Tal y cual Pues bien Eso fue de ese ataque Ahora Este que vemos aquí Justamente Ahí lo vamos a ver Perfecto Este que vemos aquí Es otro mapa No es el mapa de torre Ni siquiera es el mapa Que estamos viendo ahora No es el mapa nuevo Que tenemos De Lair ¿Vale? Es el mapa Como estamos viendo justamente En esta imagen Es el mapa de Emerald Plain O Pladrass Esmelalda ¿Vale? ¿Qué significa? Que se va a hacer otro ataque Van a planificar otro ataque A otro mapa ¿Por qué aquí? No se sabe exactamente De momento Porque esto me imagino Que lo veremos En esta temporada número 4 Una cinemática o algo del estilo La verdad Pero parece ser que es más de lo mismo Van a hacer otro ataque Y tiene algo que ver con Para empezar Tenemos aquí a Harry Que era el último Six Que tuvimos Que fue eliminado Como veis Harry Su mano derecha era cero Que como veis Está vinculado por esta Por estos hilos como tal Y a su vez Tanto Harry como cero Están vinculados a este señor ¿Vale? A través de este hilo Como estáis viendo ¿Este señor quién es? De momento no sabemos quién es Pero parece ser Que es el siguiente objetivo ¿Vale? Ya que como estáis viendo Lo tienen marcado Con un círculo ¿Vale? Puede ser que el objetivo Este aquí Seguramente ¿Vale? El objetivo Del ataque O del ataque A parar de las emeraldas Sea asesinar O matar a esta persona ¿Vale? Obviamente Aquí me imagino que Bueno no Me imagino que lo pararemos Seguramente no O si Puede ser que lo que interrumpamos Si puede ser que interrumpamos Digamos el equipo de Remus Interrumpe este ataque Porque si vamos a jugar En este mapa Es porque Bueno claro Que hemos descubierto Yo creo que este mapa O sea entonces será de ese estilo Como veis Harry También se vincula Con estas dos personas ¿Vale? Solamente Harry se vincula Con ellos dos Tampoco se sabe Quienes son ellos ¿Vale? Aquí abajo como veis Vemos a Fenrir Junto a Fnat ¿Vale? Digamos su habilidad Fenrir como ya sabéis Era un trabajador de Deimos Un trabajador del malo malísimo Cosa que Fenrir Se escapó con su habilidad Ya que Deimos iba a utilizar Su habilidad Para matar a la gente Y de hecho Mató a todos los compañeros Del laboratorio De Fenrir Por eso Fenrir Cogió a Ujo Y se llevó Su habilidad ¿Vale? Su habilidad estaba hecha Para matar en un Por un gas nervioso Tal y cual Y lo que hizo luego fue Rehacerlo ¿Vale? Así simplemente es un gas nervioso ¿Vale? Por cierto Estamos viendo por aquí Un papel Que en este caso Es sobre la operación Operation Bueno Procedimiento Operación Procedimiento De operación ¿Vale? Procedimiento de la operación Y vemos que hay un símbolo Un logo Junto a Como estáis viendo Un nombre El nombre es Keres Y como veis el logo Vamos a verlo en el mapa O en la siguiente escena Por cierto No he comentado nada Pero Aquí Justamente aquí atrás A ver si me deja Vale Justamente aquí atrás Se ve otro plan Aquí otro más Y como estáis viendo Esto es como un cuadrado ¿No? Es decir Aquí teníamos el mapa de torres Aquí tenemos El mapa de Emerald Plains Y significa que vamos a poder ver Otros posibles ataques Que estén haciendo O hayan hecho ¿Vale? Esperemos que no sea No lo hagan repetido Como pasó en el mapa De laboratorios Nighthaven Que justamente En la zona de abajo De Exotrajes Hay un montonazo Hay como 4 o 5 cápsulas ¿Vale? Con los trajes De Kali Y de Wamai Y luego se repite otra vez Dos peces Esperemos que aquí no se repita Y sigan un poco con la historia Y que haya Más planes hechos ¿Vale? Aquí tenemos otra zona Que como vamos a ver Justamente por aquí Aquí tenemos justamente El símbolo que hemos visto antes ¿Vale? ¿Qué eres? Y además vemos un nuevo símbolo Que es en este caso Dos calaveras Con una espada en el medio Esta podría ser Podría ser la escuadra de Deimos Digamos el equipo de Deimos Como tal Y esto me hace preguntar una cosa ¿Va a venir O van a venir operadores En próximos años En esta temporada ya no O en este año ya no Porque esta es la última temporada Del año 8 ¿Vale? Y ya sabemos que es de Wolgar Va a venir O van a venir En los próximos años Una nueva escuadra Aunque sea una escuadra enemiga Y de esa escuadra enemiga Sea justamente la de que eres Y vengan operadores Que sean como tal malos Con otro tipo de De aspectos Me imagino Otro tipo de habilidades La verdad es que me molaría muchísimo ¿Vale? Porque total A nivel de juego Dice no Caramelo Pero como van a estar jugando Operadores de Rainbow Siege Con los que vienen siendo Sus enemigos Hemos estado haciendo justamente eso De operadores de Rainbow Siege Como han sido Bueno las escuadras de Rainbow Siege Como han sido Wolgar Han sido Goseis Han sido Rehamer Han sido Viper Strike Hemos estado jugando literalmente Con Nighthaven Que Nighthaven Hasta hace poco eran los malos ¿Por qué? Porque Kali había estado Robando tanto información Había estado robando también Equipamiento de equipo Rainbow También había estado Llevándose a operadores ¿Vale? Para que se alistaran en su fuerza La última creo que fue O creo recordar Que fue la de Ela Luego también vimos Que estaban involucrados En el ataque de Harry Bueno el ataque de Harry fue No recuerdo Uno de los ataques También estuvo involucrado Nighthaven Porque Deimos O en este caso Keres ¿Vale? La organización Keres Como tal O como se llame En todo esto Robaron material De Nighthaven Es decir Les robaron material A armamento A Nighthaven Y luego con ese armamento Hicieron diferentes ataques ¿Vale? Por eso culparon a Nighthaven Nighthaven intentó explicarlo Y de ahí digamos Se volvieron a liar Pero de hecho Estuvimos jugando Con operadores malos Durante un tiempo ¿Vale? Por eso creo que no va a ser Una idea muy descabellada Que en próximos años Tengamos una nueva escuadra Llamada Keres Y que tengamos Nuevos operadores Que oye Dentro del juego No va a influir A nivel de nada Pero a nivel de historia Si que van a estar ahí en conflicto ¿Vale? Ya que directamente están Los buenos contra los malos Por cierto Me sorprende mucho Que hay una minigun En un espacio tan cerrado Pero bueno Aquí vemos un proyector muy grande Esto viene siendo una zona de No laboratorio Porque es una zona muy rara Pero si como de almacén O si de almacén Aquí vemos por cierto Unos drones Que de hecho El único drone así tan grande Que tenemos Es el de Leon Pero no es el de Leon Así que este podría ser Un nuevo Una nueva habilidad Un nuevo operador Para próximos años Justamente que tenga esto Podría ser ¿Vale? Lo dejo Lo verdad es que De aquí se pueden sacar Muchas teorías Aquí vemos una lancha Sin más ¿Vale? Que de hecho Aquí justamente delante Vemos un pequeño portón De hecho aquí tengo un momento La cámara para que lo veáis Vemos aquí Como no está cerrado por arriba ¿Vale? Por lo que se podría salir Simplemente por ahí Así que eso está Bastante guay Lo he dicho Aquí sería como la puerta Y ahora no De hecho podría venir Incluso la puerta aquí Sí puede ser la puerta Que sea esta La que está de cemento Y esta se quita como tal ¿Vale? Se podría entrar Desde el agua Me imagino Aquí tenemos un laboratorio Eso sí que es cierto ¿Vale? Con lo mismo Bueno mira Ahora que he visto esto No tiene por qué ser Aire para inflar algo Puede ser en plan A nivel de contención ¿Vale? Lo típico de Se incendia Venga Protocolo de contención Empieza a desplegarse Aquí un montón de humo O lo que sea ¿Sabes? Para aislar el fuego Para taponar el fuego Y tal ¿Vale? Sería algún tipo de gas Que mate el oxígeno O algo de ese estilo ¿Vale? Para apagar los fuegos Este espejo está roto No sabemos por qué motivo Pero está roto el espejo La verdad Vemos por aquí Lo he dicho en un laboratorio De aquí sí que no podemos Observar demasiado Hay un calendario Que me imagino Que en el calendario En el juego Pondrá exactamente La misma fecha Que en todos Y no sabremos nunca O eso parece Que es lo que significa Esa fecha Y ya creo que es El mapa exterior ¿Verdad? Efectivamente Vamos a ver si podemos Verlo lo más amplio posible Vale Perfecto Vale A nivel exterior Como estáis viendo Gente Uff Está bastante guapo Como veis Habría una montaña Que por aquí Creo que estaría Así bueno Según la luz Que entra desde aquí Sería como a cielo descubierto ¿Vale? Solo que estaría como metido En una montaña De ahí que sea Bastante complicado De encontrar esto A nivel de historia Y tal ¿Vale? Podríamos entrar Me imagino Que por unos de los laterales Por aquí Por aquí también ¿Vale? Me imagino Podríamos entrar Por la zona de Del puerto O directamente No lo sé La verdad La verdad es que está bastante chulo Pero bueno gente Hemos estado aquí 17 minutos hablando Y por cierto No he dicho nada Pero claro Es que eso ya viene Dentro de las teorías Lo pongo por aquí Porque también Es bastante bárbaro ¿Vale? Keres Según la mitología griega Significa La parca O eran espíritus femeninos De la muerte violenta ¿Vale? Keres tenía dos hermanas Que se representaban Con la ira La... ¿Cómo era? La ira El destino Y la pena ¿Vale? Justamente Deimos Significa Ah no perdón Eso no era Perdón No se lo inventaba Está uno con otro La verdad Está uno con otro Vale no no Keres se representaba Como ya he comentado Bla 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 Y le menciona Con sus dos hermanos El destino Y la muerte ¿Vale? Ahora bien ¿Qué significa Deimos? Deimos significa Dolor, ira o pena Puede ser que Keres Es una organización Creada por uno de los hermanos De Deimos O eso es una inventada nuestra Puede ser ¿Vale? Pero bueno Si buscáis en Google Keres Os va a salir El tema de mitología griega Al igual que la palabra Deimos También viene de mitología griega ¿Vale? Ya que la mitología griega Deimos Era la personificación Del terror Era hijo de Ares El dios de la guerra Y de Afrodita La diosa del amor ¿Vale? Representaba el dolor La ira La pena ¿Vale? Pero bueno Si ya entra dentro de La mitología Que puede ser precisamente Todo esto ¿Vale? Pero bueno Amigos Sin más Lo he dicho Un placer Gracias por haber estado En este videito Como ya he comentado Estamos en directo Ahora mismo Grabando justamente Esto de aquí Lo estoy grabando A las 11 y 20 de la mañana Debo aquí un ratillo Como tal Pero amigos Lo he dicho Espero que os guste Por supuesto Un like arriba Y por supuesto Dejadme vuestras teorías Abajo en la descripción Y por supuesto En la descripción En los comentarios Y si os ha gustado el mapa ¿Vale? A mi me ha parecido bastante Bastante de guapo Así que nada Sin más Sigo en directo Adiós Dale like perros ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo